Nacida de la espiga del sol y el manantial, el agua le da vida y un sabor natural. Cerveza dorada, dorado sabor. Cerveza dorada, dorado sabor. Este es el sabor natural de mi cerveza. Hay nieve en su espuma y en su limpio sabor. Cerveza dorada, es pureza y color. Cerveza dorada, dorado sabor.